Aquí llegamos, todo el mundo a la pista, que vamos a empezar Bueno mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito, con la mano, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, de nuevo, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, 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 rápido Pa'lante, pa'lante, pa'arriba, arriba, pa'lante, 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 pa'arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, arriba, pa'lante, 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 pa'lante Derecha, izquierda, derecha, de nuevo Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Rápido! ¿Por qué te la ves? ¡Eh, no! Derecha, 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 derecha